Bueno, este fue con una cuota de sufrimiento este partido. Sí, la verdad fue un partido muy duro. Sabemos que todos los partidos van a ser así. Pero bueno, muy contenta por el triunfo y a seguir. Saben que están todo el día juntas, pero se puso picante este partido. Sí, sí, re. Pero bueno, hay que dejar todo. La verdad que confiamos en cada una de nosotras y sabemos que podemos mejorar mucho. Ser primera de grupo significa tener un rival más accesible o crees que todas son complicadas? Y esta dinámica del 3x3 yo creo que son todos complicados porque se vieron los resultados. Pero bueno, quedar primera en la fase, por supuesto, nos alegra. Y una victoria más significaría ya empezar en la lucha por las medallas? Sí, nosotros vamos por las medallas obviamente y creo que lo podemos conseguir.